Calentar, pero salimos, salimos, salimos! Salimos, salimos, salimos! Salimos, salimos! Salimos, salimos! Salimos, salimos! Salimos, salimos! Salimos, salimos! ¡Gracias! 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 ¡Mientras suave! Tiene agua Voy a tu derecha 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 Demasiado bien, ¿no? Joder, me iba para casa Demasiado bien Yo me iba a tu derecha Yo me iba a tu derecha Esto es una pasada Dios salve, Dios salve, Dios salve, América Gracias, tío YRE, me iba a tu derecha Gracias.